Imagen y color, luz y contraste, memoria y permanencia. La fotografía ha sido, desde siempre, el arma fundamental en la lucha contra el olvido, en el combate permanente que el tiempo libra contra el arrebato. Los rostros, los paisajes, las costumbres, la vida misma, todo ha sido captado por el lente del artista, que presiona el botón para capturar el supremo instante de la creación. Es un progreso. Teniendo estas apreciaciones, es que el Área Funcional de Comunicación e Imagen Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, editó la revista Patrimonio, la misma que recoge entre sus páginas artículos interesantes sobre la fotografía y su evolución, así como a sus máximos representantes. La revista Patrimonio, número 17, es temática y especializada. En ese sentido, se tiene artículos como La Escuela Cusqueña de Fotografía, 1870-1950 La Fototeca Andina, del Centro Bartolomé de las Casas, de Yadira Hermosa Ricalde La fotografía aplicada a la restauración, como método de análisis y diagnóstico de obras de arte, que fue escrito por restauradores del Taller de Conservación y Restauración de la Dirección de Cultura. Conservaciones Fotográficas en Perú, de Cecilia Salgado Aguayo Joan Boadas y Rasset, es la fotografía Memoria y Patrimonio, escrito por Tony Sarduni. Eulogio Nisiyama, hizo acervo fotográfico del Cusco, de autoría de Iñacapalla Chávez Bermúdez. El Fotoclub Cusco, colectivo Fotoclub Cusco. Ruperto Márquez y el Archivo Fotográfico de la Dirección de Cultura de Cusco, preservando la memoria a través de la imagen, de autoría de Jorge Portugal Velázquez. Machu Picchu, las fotografías de las expediciones al Perú de la Universidad de Yale y la National Geographic Society, de José Miguel Bastante Abuadba. La Dirección de Fotografía entre lo técnico y lo creativo, de Johan Carrasco Monzón. Pesquisas en la Historia de la Fotografía del Altiplano Puneño, de Milton Vela Damaso. Queros en Machu Picchu, Luis Figueroa Lozano. Julio Coronado Pacheco, Fotografía y Turismo, de Dayan Mesa Coronado. Daniel Cisneros, Más Allá de la Fotografía, El Olvido y el Fuego, de Max Ferrandis Adria Sola. En la fotografía no solo es el dedo el que dispara, sino es el corazón que impregna de sentimiento. Aquello que quedará como testimonio del presente. La fotografía es en esencia arte que se suspende en las horas y en los días, en los años y en los siglos. Como decíamos, la presente edición de Patrimonio, revista puesta en circulación por la Dirección de Cultura del Cusco, está dedicada a la revaloración de esta forma de eternidad que es la fotografía, a rescatar las imágenes que son testimonios de lo que se fue, pero también a rendir homenaje a quienes hicieron de la fotografía un aporte fundamental en la forja de nuestro espacio, de nuestra identidad, de nuestra cultura. En estas páginas vuelven a la vida Miguel Chani, José Gabriel González, Horacio Ochoa, Daniel Cisneros, Martín Chambi y Eulogio Nisiyama, entre otros, quienes con cámara en ristre registraron los fragmentos fundamentales de nuestra vida en sociedad y regresan también como imprecaciones eternas las imágenes del dolor profundo que causó el terremoto de 1950 y las posturas altivas del indígena que almacenó en la memoria los tiempos de repliegue de la resistencia. La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, al entregar esta edición de la revista Patrimonio, expresa el ferviente deseo de contribuir al fortalecimiento de la fotografía como insumo en el proceso creativo de nuestra historia, así como incentiva a los fotógrafos de hoy a seguir construyendo el presente desde las imágenes captadas por el ojo a visor, la noble cámara y el amor por lo nuestro. Las personas que deseen un ejemplar de nuestra revista Patrimonio pueden descargarla de la página web de la Dirección de Cultura o adquirirla en la librería institucional.